Después de haber hecho a Amed de los niños lobo, ahora continúo con un personaje reciente que es de Monster Musume, sería Zumbina, ¿no? Es Zumbina por lo que sé, es una chica así como Lange de Dragon Ball. Está súper dotada, ya saben de qué, en el cuerpo, y está media loca, o no, no sé, realmente nunca he visto él en la serie, pero por lo que veo del personaje se nota que está media loca, o está súper loca. Y viene con dos armas, dos metralletas, digo que así como Lange de Dragon Ball Super. Ahí les voy a hacer este dibujón a mi amigo Musume, ¿sí? ¿Te llaman así hijo? ¿Musume? Ah, y también quería un saludo a Gohan2000, o algo así, un saludo a Gohan2000, a Musume, a Rayo Veloz, a los indígenas de Perú, y a uno que otro vikingo. Oh, yeah, bueno, continuamos con esto, este es el pequeño dibujo que haré acerca de esta chica, Zumbina de Monster Musume. Yes, muy bien, ahí te va mi amigo, ya no sé cómo te llamas, pero sí, tú me lo pediste. Ah, delicioso, agua de, agua de Jamaica, con este calorcito, que sabroso, va, así mira, voy a comenzar así, con esa chica. ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! ¡Hasta ahí queda, poca luz! No hay la espalda ni heatvada, no hay que caerlo. ¡Clock nueva! ¡Gracias! ¡Gracias! Muy bien Zumbina Demonstrum Zumbina Ahí la tienen Wow Muy bien Creo que nada más detalló esta parte Se ve aquí Bien acá Perfecto Zumbina Monster Busy Yeah Esa es la versión normal Versión Asian Versión Asian Asian Wow Yeah Zumbina Uh Zumbina 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 Zumbina